Y hoy la directora de 5 Darle Vida a los Años, la licenciada Silvina Fernández-Bertegen, se refiere a la importancia de la familia y el entorno de las personas mayores. Siempre hablamos y hacemos foco en nuestros mayores, pero qué importante es también la familia, el entorno. Puede ser familia de sangre, puede ser vecinos, amigos. Y quiero hoy hablar de ellos, que es la red más importante que a veces tienen nuestros mayores. Y qué difícil a veces se les hace acompañar por diferentes motivos. Por la patología, por nuestros propios miedos e inseguridades, por no saber qué hacer. Y siento la necesidad de que a esa familia debe de pedir ayuda muchas veces. Porque a veces nos volvemos agresivos, porque nos vemos reflejados y no queremos ver a ese ser querido sufrir o ver su deterioro. Entonces, es importante la posibilidad de buscar ayuda o de capacitaciones referidos a ellos. Cómo actuar o cómo accionar según tenga esa persona mayor. ¿Qué tiene nuestro papá, nuestro abuelo? ¿Qué le pasa? ¿Por qué está así? ¿Cómo lo puedo ayudar? ¿Cómo lo puedo conectar? ¿Cómo lo puedo estimular? Y también como yo, como persona que estoy al lado de ese ser querido, me puedo preservar para estar mejor. Para darle mejor calidad. Y también, para que el día que no esté más, no nos quedemos con algo negativo. Salgamos con algo positivo, que nos fortalezca. Pero sí creo que tenemos muchas opciones, herramientas que no debemos desperdiciar. Para no solo nosotros que acompañamos a nuestros mayores a tener una etapa de esa vida que nos queda, que sea linda, que sea linda, que sea gratificante, que aprendamos ambas partes, cosas de la vida, una receta, algo. Y no quedarnos con que no quedarnos con que la vejez es una etapa de la vida negativa. Es una etapa final de una vida. Pero que continúa porque nos deja un montón de cosas positivas a las que debemos seguir trabajando y conociendo. No perdamos en quedarnos con que no escucha, no entiende, me hace enojar, hace lo que quiere. Reformulemos. Y hagamos algo para acercarnos cada vez un poquito más y tener un bienestar y una calidad de vida para todos. Mejor en esos años que nos queden. Música Música